Saludos mundo, somos Anonymous. La filtración de vídeos en las redes sociales, como Youtube, en los que aparece como personaje central Servando Gómez Martínez Latuta, líder sobreviviente de los Caballeros Templarios, son piezas de comunicación que han servido a su autor para hacer la apología de su causa. A las autoridades, el material les ha permitido llamar a cuentas a los personajes que aparecen con el líder templario, es el caso de Jesús Reina García, que se desempeñó como gobernador interino de Michoacán y ahora de Rodrigo Vallejo Mora, hijo de Fausto Vallejo, ex gobernador de esa entidad. El procurador general de la república, Jesús Murillo Carán, informó que Rodrigo Vallejo Mora fue trasladado a la Ciudad de México para que declare sobre sus vínculos con Latuta. El vídeo que ahora lo inculpa fue difundido por la agencia de noticias Cuadratín y en él se observa su reunión con el líder templario. En la grabación, los personajes hablan sobre la situación política de Michoacán, debido a las ausencias de su padre, el gobernador Fausto Vallejo, por su estado de salud. De la conversación de Rodrigo Vallejo y Servando Gómez se desprenden comentarios que llevan a inferir los vínculos del líder templario con los políticos de diferentes facciones del estado de Michoacán. Sus dichos revelan que su influencia servía para poner y quitar de puestos relevantes de la administración pública estatal a funcionarios de alto nivel, como sucedió en el caso de Jesús Reina, lo que permite concluir que este vídeo es sólo uno de una serie que Latuta produjo para cimentar con este tipo de documentos sus actividades delictivas de extorsión a la clase política de Michoacán. Este episodio pone en evidencia que el gobierno federal se beneficia de los materiales de comunicación producidos por Servando Gómez y que éstos podrían haber llegado a sus manos al encontrarlos en algún operativo, porque se los quitó a un colaborador cercano al líder templario o él mismo se los hizo llegar para negociar su posición en el escenario de persecución en el que se encuentra. El hecho de que por más de 7 meses se haya perseguido en sus diferentes guaridas de Michoacán a Servando Gómez y ni el ejército, armada, policía federal y autodefensas convertidos a policías rurales, no hayan logrado alcanzarlo, significa que no hay voluntad. La inteligencia no funciona, llegó la hora de voltear para otro lado, o, como dicen los yucatecos, te busco, te busco y no te busco. Es como la cacería inglesa de la zorra perseguida por los canes y, hasta el momento, la zorra lleva a la delantera. En realidad los vídeos delatores le sirven al gobierno para ir administrando el conflicto en Michoacán y para disuadir a la clase política de esa entidad, mediante el procesamiento judicial de algunos de los personajes que, por suposición, podrían haber pasado como intocables ante los largos brazos del poder central. Estamos viendo una forma diferenciada, pero vigente, del presidencialismo mexicano que actúa a conveniencia para hacer crecer su dominio sobre los políticos que siempre están dispuestos a establecer alianzas hasta con el diablo, con tal de satisfacer sus ambiciones. El gobierno federal continúa persiguiendo a la tuta y en el camino van cayendo algunas presas menores y también se va despejando de obstáculos al líder templario para que corra más, como la desaparición de los grupos de autodefensas, la cooptación de sus dirigentes o el encarcelamiento de José Manuel Mireles, preso en Sonora, quien se atrevió a confrontar los dictados del supremo poder, representado por Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Por medio de un vídeo, nos hacen testigos de un escándalo hace meses anunciado pero negado por razones de estado que antes existieron y hoy ya no. Los motivos del poder no están en eliminar a quienes hacen de sus actividades ilícitas un gran negocio, sino en tomar dominio de esas actividades para operarlas sin crear tensión social. Por eso, la tuta podrá seguir corriendo mientras deje saber que tiene una producción variada de vídeos en los que podrían aparecer algunos personajes que desean concursar en las elecciones estatales y federales de 2015. El material de denuncia sobre Rodrigo Vallejo sirve para ir planteando las reglas del juego de año electoral michoacano. Nada es casual. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. No perdonamos. 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 Gracias por ver el video.